En el año 2007 empezó a ser conocido también fuera de España. Ha llevado su chavio al festival de Quindolei de Francia y otros países de Europa, ha estado también en Estados Unidos, China, Japón, Colombia. También ha actuado en el Teatro El Fil y Atras Media. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!